El Pac-Man es un clásico de la historia de los videojuegos y en este caso es la excusa perfecta para crear el videojuego más pequeño del mundo. Un grupo de investigadores de la Universidad de Noruega acaba de demostrar que trabajar e innovar con micro y nanosistemas puede ser muy divertido. Este grupo desarrolló un Pac-Man microscópico, una microestructura que imita al legendario Pac-Man, pero que además nos permite estudiar de forma más natural el comportamiento de organismos muy pero muy pequeños. Tradicionalmente los científicos estudian el comportamiento de las células y los animales microscópicos en placas de Petri. Las placas de Petri son unas placas redondas en las que las bacterias y otros microorganismos nadan sin más limitación que las paredes del recipiente. Además a efectos prácticos funcionan como entornos bidimensionales. En cambio en la naturaleza estos seres microscópicos se encuentran con entornos mucho más complejos, llenos de canales y estructuras. Por eso el Pac-Man microscópico, pese a ser una innovación sencilla, permite extraer información más valiosa y más cercana al comportamiento natural de los microorganismos. En este caso algunos son los Pac-Mans y otros son los fantasmas. Además de eso el proyecto trata de acercar la investigación tecnológica de alto nivel a la vida cotidiana de la gente. La idea es que la nanotecnología deje de ser algo tan abstracto y a juzgar por la pinta que tiene el proyecto podemos decir que lo han conseguido.